Bienvenidos al canal de noticias de Boca Juniors. Si eres un verdadero hincha del equipo Boca Juniors, este es el lugar adecuado para estar al día con todas las noticias e información sobre el club más popular de Argentina. No pierdas tiempo y suscríbete a nuestro canal ahora mismo para no perderte ninguna noticia de tu equipo favorito. Apoyemos juntos a Boca Juniors. La decisión de Mauricio Macri con Boca tras el anuncio de Jorge Almirón como DT. Luego de que Jorge Almirón fuera anunciado como técnico de Boca Juniors, Mauricio Macri tomó una decisión con Boca Juniors. El 3 de abril, en el aniversario 118 de la historia de Boca Juniors, el conocido Mauricio Macri, expresidente de la institución, apareció en las redes sociales. Protagonizó un vídeo junto a Andrés Ibarra, su candidato opositor, y confirmó su participación en las elecciones que se realizarán en Brancen 805 a fin de año. Todavía no sabemos qué puesto buscará ocupar Macri dentro de Boca, pero lo cierto es que estamos en un año electoral y aún nos queda mucho por saber hasta diciembre. Dos de los sectores más fuertes pelearán cara a cara por mantener el mandato de Boca Juniors, Juan Román Riquelme, por un lado, y Macri, por el otro. El expresidente de Boca Juniors dijo semanas atrás que no se presentará a las elecciones presidenciales del país, que también se realizarán este año, pero que aprovechará para involucrarse de lleno en la política de Boca. Ahora, tras el anuncio de Jorge Almirón como entrenador del equipo principal, el empresario ha vuelto a levantar puyas en los medios. En diálogo con Radio Rivadavia expresó, Voy a participar en las elecciones de Boca porque estoy muy preocupado por lo que está pasando en el club, y en definitiva afirmó que formará parte de la lista de Andrés Ibarra. Luego agregó la razón por la que peleará por un lugar en Boca, el personalismo de Riquelme ha hecho daño al club. Una lucha histórica se acerca a las urnas. Si bien Riquelme mencionó en varias oportunidades que confiaba en las votaciones de fin de año, expresando que el oficialismo ganaría 95 a 5 o algo así, lo cierto es que con Macri al mando, la lucha por el poder en Boca será uno de los más grandes de la historia. Los dos pesos pesados estarán por delante y podría ser una de las elecciones más disputadas de los últimos años.